Fue un partido en el primer tiempo duro, no teníamos espacios y más allá de que habíamos sacado la diferencia con el gol, nos costaba tener la pelota, ellos ponían mucha gente en el medio campo y nos costaba hacer nuestro juego, pero creo que fuimos de menor a mayor y el rendimiento terminó siendo bueno por el equipo. Martín, dijiste que hay cosas por mejorar, ¿con qué no te quedás conforme del equipo? Si digo que está todo bien, ¿qué me espera para las próximas 18 fechas? Entonces, creo que siempre hay que ajustar cosas, seguir mejorando o sabiendo a veces los partidos cómo se dan de esta manera, donde se van a cerrar los espacios, donde no vamos a tener el manejo de la pelota. Y bueno, habrá que ser inteligente de qué manera saber poder sobreponernos ante estas dificultades que nos propone el rival, pero en líneas generales me voy conforme. Grandes dificultades o errores en lo que pudimos ver en el transcurso del partido no fue grande, pero siempre hay que ajustar cositas para que el equipo siga creciendo y llegue a un nivel donde sea más regular a lo largo de todo un partido o a lo largo de un campeonato. Martín, es uno de esos partidos que sirven para ir agarrando confianza en el arranque del torneo, sobre todo por la situación de Ovo, lo que tal vez le había costado convertir el torneo pasado y hoy arranca con dos goles. Sí, obviamente que para los goleadores es importantísimo arrancar de esta manera. Maurus es un laburador, un jugador que se entrega al equipo y bueno, uno le habla y le trata de transmitir tranquilidad y saber de que lo que necesitamos es para esto, para que nos termine la jugada, para que sea el jugador en quien uno confía y tenga esa terminación de jugada en la elaboración de todo el equipo. Así que hoy estuvo donde tenían que estar, pero obviamente para que él esté ahí, el equipo también hizo el generar la situación y el generar los movimientos y los desmarques, como lo hizo también Facundo en el segundo gol de Mauro, donde va, desborda, ve el movimiento que le hace Mauro. Entonces creo que siempre las cosas se dan en conjuntos y hoy se vio un equipo muy solidario dentro de la cancha. Martín, envío para Andina FM de 90.1. En la pretemporada vos decías que había que trabajar en la contumbencia, en la estocada final del equipo. ¿Hoy pensás que lo lograron? Sí, porque quizás los dos goles últimos fueron cuando más se abrió los espacios donde argentinos por ir a buscar el partido o el espate, o después ir a buscar el descuento donde teníamos el 2 a 0 a nuestro favor. Es donde encontramos más espacio, donde ellos propusieron un poquito más ir a buscar y eso a Bode Club les favorece, porque cuando los equipos se nos cierran y no tenemos la generación de juego, es a veces donde no encontramos soluciones. Pero también nos sirve que los equipos de esta manera nos planteen los partidos cerrados y nosotros a ver cómo desenvolvernos. Martín, presta un poquito el partido, consultarte por la inscripción de River a Facundo Castillón. Sí, y nos empezamos ayer. Bueno, Facundo es un jugador que ha mostrado un nivel muy alto en el semestre pasado. Sabemos que es un jugador que estaba dentro de las posibilidades que alguien requiera de sus servicios y bueno, River con las necesidades de la búsqueda de delanteros lo ha inscrito y después, bueno, dependerá obviamente una semana próxima las negociaciones. Se va a alargar conjuntamente con el presidente y ver, obviamente que es un paso importante para Facundo. Así que, es cuestión de hablarlo. Siempre digo que no me gusta, como no me gustaba como jugador, no me gusta hoy como entrenador cortarle la carrera a ningún jugador cuando es para progresar en lo futbolístico y hasta quizás en lo económico. Así que, aunque me sienta perjudicado al irme a un jugador importante como Facundo, pero habrá que ver en qué termina en la semana próxima. Martín, acá, para la 93.1 Radio Power. Bueno, hoy te hiciste un planteo muy ofensivo, desde el minuto cero se vio que el equipo se iba a cantar en campo rival. La pregunta es, ¿qué es el esquema de juego que vas a utilizar de aquí hasta el final del torneo? Sí, obviamente que siempre se mantuvo desde la pretemporada en los partidos mitosos, la misma idea, el mismo sistema.